Hola amigos, este es el patinete eléctrico Underway E4 HVD de GECA, capaz de correr bastante. Así que vamos a hacer el unboxing, a ver qué trae y si es difícil de montar. Pero antes dejadme que os presente el patrocinador de este vídeo. GECA es una web que vende desde productos electrónicos hasta productos del hogar. Trabaja con Xiaomi, Realme, OnePlus, Chihui, Lenovo y Nokia. Ofrecen 10 dólares de descuento por cada 39 gastados. La experiencia de compra es fácil, rápida y confiable. Los pagos se realizan a través de pasarelas seguras y verificadas. En la descripción del vídeo os dejo el enlace para que podáis entrar a GECA. Lo primero que tenemos que hacer es abrir la caja y comenzar a sacar cosas. Normalmente en la parte superior está el manual de instrucciones y un pequeño estuche con herramientas. El embalaje, normal y corriente, con algunos protectores de estos de goma espuma. Y el patinete viene envuelto o dentro de una bolsa para evitar que se ensucie o se dañe. Digamos, toda protección es buena cuando compras un patinete por internet que sabes que te va a venir un almacén de Europa o inclusive de China. Aquí viene como montar la rueda porque viene desmontada. Es súper sencillo. Simplemente la colocamos para que enganche bien la pinza del freno y ponemos el tornillo pasador y apretamos fuertemente haciendo la doble tuerca para que no se salga ni haya ningún problema. Y el resto básicamente es montarlo y algún ajuste. Pero viene todo montadito. Así que para los que no sean muy manitas ni tengan ganas de complicarse la vida, con las cuatro herramientas que vienen, las llaves salen y poco más, podremos ya dejarlo todo correcto. El acelerador y la consola normalmente siempre suelen venir desajustados para que se pueda meter dentro de la caja. Para que se acomode bien y ocupe menos espacio. Igual que la luz o los frenos, eso normalmente siempre hay que ajustarlo. O sea, lo que son las manetas de los frenos. Luego también hay que ajustar los frenos, las pinzas. Pero bueno, es que eso es bien sencillo. En cualquier tutorial de YouTube de cómo se ajustan frenos de bicicleta hay un montón y con las llaves salen que vienen en el estuchito fenomenal. Ahí vemos cómo ya está montado, ya está funcionando. Y el sillín, bueno, pues para quien le guste, ahí está. Yo lo voy a quitar porque realmente no me gusta y creo que en España es hasta ilegal ir con este tipo de sillines. Pero el que quiera usarlo no tiene que comprarlo porque ya viene en la caja. Para quitarlo un par de tornillos salen y luego tenemos que quitar la amortiguación trasera que viene con unos tornillos también. Allen se quita y ya sale. Luego tenemos que volver a poner los tornillos con las tuercas que como veis se hace bien fácil con la llave fija que ya viene en la bolsita. Es que no hace falta ni que tengamos herramientas. Y ya estaría. Las luces LED de los laterales, ahí me gustan un montón. Y corre, bueno, corre que se las pela. Así que no os perdáis el review y el test completo que os dejo por aquí arriba y si no en la descripción. Y veréis que pasada de patinete. ¡Gracias! ¡Gracias!